Tú puedes apadrinar una cena de Navidad para una familia de escasos recursos económicos del Estado de Guerrero. Funcionarios, directivos, docentes y estudiantes pueden participar. Con tu donativo se entregará una cena completa. Ayúdanos a que su Navidad sea diferente. Las mejores historias se van a transmitir en tu programa Voz Universitaria. ¡Gracias por ver el video!